Música emotiva número 25, nombre de la música, refugio de las hadas, autor Darren Curis, esta música es ideal para dar ese efecto emocional con un toque de misterio dramático a tus proyectos. Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic, tiene que dar crédito al autor de la música. Música 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 Música